Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en EmporiaSmart 5. Existen dos maneras de hacer capturas de pantalla en este dispositivo. La primera es, bueno, mantener presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo. Y como ves así, acabamos de hacer capturas de pantalla. Y la segunda manera es, bueno, hacer capturas de pantalla a través de un gesto. Para eso hay que, bueno, activarlo, entonces accedemos a Ajustes. Luego aquí buscamos la pestaña de Sistema, esta más abajo. Y aquí activamos la opción, la última, captura de pantalla de 3D2. Y ahora, al deslizar 3D2 hacia abajo, bueno, podemos hacer capturas de pantalla sin problema. Muchas gracias por ver el vídeo. Te indico en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.